Esta nueva escultura en Bruselas pretende conmemorar la solidaridad europea durante la pandemia. Lleva por título Unitatis y se encontrará en el principal parque de Bruselas durante los próximos seis meses. La escultura fue realizada por el joven artista austriaco Martin Rell en el año 2020 y fue trasladada a Bruselas como parte de las celebraciones del aniversario número 200 de la formación de Bélgica. La obra de nueve metros de metal posados sobre un pedestal de piedra y financiada con fondos de la Unión Europea muestra dos manos entrelazadas verticalmente. Inicialmente exhibida en la ciudad de Schengen, en Luxemburgo, la escultura se embarcará en un recorrido por distintos países de la Unión Europea tras su estancia en Bruselas.